Dame este amigo y algo. Me paso de travieso, si me pasan eso, se me sube un kick que nadie puede conmigo. Sé lo que te digo, no me pase eso, o tú le quieras una maldad a mis enemigos. Voy por ellos sin testigo, me mato hasta yo mismo, si digo lo que le vamos a hacer, si con ellos damos. Por eso es que te digo, que no me pase eso, que ya por una falda no quiero ser el gatillo. Un domingo por la tarde, yo estaba en arrebate, hacía un rapida frenó y me cayó con cuatro bate. Le dije al policía que deje su mediante, que le dé pa' donde él quiere, eso no tiene querellante. Yo soy un delincuente, usted es un comandante, tú te lo saludan por rango, a mí me saludan maleantes. El punto de empezando, mangase otro jalante, yo te freno y hice el bulto, déjeme más pa'lante. Yo soy un delincuente, 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 yo soy un delincuente. Y ahí se vende a travieso y yo le pasé eso, lo contrario están rondando y él se fue por eso. Yo le salí purina, lo descargué del caso Pa' que él vaya por ello y se la descarguen los sesos Hace rato la vendía, la pistolera mía Con foto y cartulina, pegué en una fiscalía Por otra cuama armada que yo hacía por la vida El componente está psicópata, en retener la prendía Vuelvete loco y mandamos un misionero Con un piloto pa' desbaratártelo antes de que intente Dale al loco y tú estás loco, después de eso voy por ti Tú estás hallado, crimen organizado, con lo más chukito Y sincronizado, tranquilo, pero no quitao Y darle intermao, chukizano guardado Por el sistema infectado, ya de lo culo apartado Amo la dirigencia, fumándote los días Viviendo una delincuencia Yo soy un delincuente Ah! Primero Dio y despues Babylon Ando con Jay7 Haciéndole un solo atentado Dame el sonido, abriendo ahí La musa andante, la musa andante. Dalí night, Dalí night. Dinganchelo a gotinchu, dinganchelo a gotinchu. Jerry Bala Bala. Ahí viene Cito con los juguetes modernos. La Vaquita, El Gato. Record pa' que te encargo. R2-94-7R14. Una historia muy larga, chamaquito.